Buenos días, mi nombre es Anderson Fabián Betancourt. Voy a entrevistar al profesor Iván Echeverría, del colegio IEDNASA. Sí, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Iván Echeverría, soy docente de artística y del área de ética. Le vamos a preguntar unas preguntas. ¿Qué piensas sobre el colegio? ¿Sobre el colegio nacionalizado? Bueno, es una institución que me gusta, bastante amplia, con muy buenas instalaciones. Lastimosamente no están muy bien utilizadas, pero me parece que es un colegio que tiene bastante futuro, con excelentes estudiantes. ¿Y también qué piensas sobre la juventud de hoy en día? Bueno, la juventud de hoy en día yo creo que necesita un poco más de atención por parte de padres de familia, psicólogos, todos necesitamos psicólogos, médicos y demás. Creo que es una población que se está olvidando un poco y está creciendo solo con celulares, redes sociales, juegos. Entonces yo creo que necesitamos más atención hacia esta población. ¿Qué piensas sobre su trabajo? Ay, mi trabajo me gusta, mi trabajo me encanta, es algo en lo que yo me divierto y además por eso me pagan. Me encanta estar con los estudiantes, ayudarles a hacer sus tareas como las entrevistas, me encanta enseñarles, escucharles sus locuras y de vez en cuando también apretarles esos tornillos que por ahí a veces se les aflojan. ¿Qué piensas sobre los demás docentes? Mis compañeros de trabajo me parece que son personas muy trabajadoras, muy bien preparadas. De hecho admiro a muchos, a la mayoría de ellos los admiro. Creo que son personitas que siempre entregan lo mejor y que son personitas que siempre están dedicadas al trabajo y haciendo lo mejor por los demás. ¿Qué piensas sobre los coordinadores y el rector? Los coordinadores y el rector, bueno, me parece que están llevando la institución por muy buen camino. Obviamente como todos, tanto docentes, como estudiantes, como administrativos, tenemos nuestros defectos, nuestros deslices de vez en cuando y pues siento que la verdad ellos al igual que nosotros están intentando entregar lo mejor. Este audio es para la emisora, feedback con la sala, tu música, tu radio.